El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Hola amigos de Wikis! Mi nombre es José. Y mi nombre es Salomé. Y estamos en la semana de la... ¡Tecnología 2! ¡Foto! Uy, es verdad. El primer video nos lo envió Sebastián del grupo Tecno Evolution del Colegio Primitivo Leal de Sabaneta. Y ahora, él nos va a contar por qué la programación está en toda la tecnología. El segundo video que nos enviaron nos lo envió... ¡Wiki! Él nos hizo un recuento de los mejores momentos de la semana de la tecnología. Por ejemplo, este. Bueno amigos de Wikis, espero que les gusten mucho los videos. Y porque eso es... ¡Wikis! Espera, espera, espera. Salomé, quédate así. No, no mires. ¿Quieres mirar? Ah, bueno, mira. Una, dos y... ¡Foto! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Bueno, amigos de Wikis, vean los videos que Salomé se recupera. Porque esto es... ¡Wikis! ¡Ay, veo una luz! Saluda tontada. ¡Foto! Veo una luz violeta. Hola amigos de Wikis, mi nombre es Sebastián y soy del grupo Investigación Tecno Evolution. ¿Se acuerdan de nosotros los que estuvimos en programas basados de tecnología? Y ahora les venimos a hablar sobre programación. Porque todo lo que tiene que ver con electrónica, tiene que ver con la programación. El ejercicio del mensaje pasado tenía que ver con hacer una programación para el tablero de la tabla periódica. Toda esa programación trajo sus frutos. Logramos que toda esa programación diera un trabajo final. Y por eso ganamos el premio a la innovación 2013. Y vamos a estar participando en la Feria Mostrate Brasil 2014. ¡Sí, señores! ¡Nos vamos para Brasil! Luego empezamos programando juegos didácticos que sirven para la ayuda de las áreas como matemáticas. En los juegos didácticos programamos dos. Que son uno para el área de matemáticas y el otro para el área de biología. El de matemáticas se llama Aprendiendo Matemáticas. Que son más para los grados sextos, séptimos y octavos. Y el del área de biología se llama mitosis. Que se trata de la separación de las células. Y después seguimos con la programación de la tabla periódica. Algunos del grupo no sabíamos ni siquiera química. Pero sí sabíamos la programación. Con lo cual fuimos aprendiendo poco a poco y logramos un objetivo final. Para que entiendan en qué se aplica la programación. La podemos encontrar en varios dispositivos. En cámaras de vigilancia que sirven para detectar movimiento o vigilar. En semáforos que se necesita una programación para que esté en rojo, que significa parar. O para que esté en verde, que significa seguir. O ustedes se imaginan los dos semáforos en verde o los dos en rojo. También lo podemos ver en dispositivos móviles, como en el celular, o como en tablets, o como en los computadores. Con el solo hecho de usted prender alguno de esos dispositivos, podemos encontrar la programación. El ejemplo más sencillo de programación es el reloj digital, el cual hay que programarle una hora. Acá en el grupo de investigación Tecnoboluten, ya hay compañeros que están pensando en crear videojuegos cuando salgan del colegio. Y ahora en programación tenemos un nuevo reto. El cual consiste en crear una aplicación para dispositivos móviles. que van a ayudar a nuestros compañeros con discapacidad auditiva a una buena comunicación con los docentes de la institución. La aplicación va a funcionar de la siguiente manera. Cuando el profesor esté dando la clase, la voz se va a convertir en un texto que le va a llegar al dispositivo de la persona con discapacidad auditiva. Chao amigos de Wikis. Me voy a ir a programar el próximo mensaje. Hola amigos de Wikis, soy Wiki y a continuación les mostraré los mejores momentos de los videos que nos enviaron sobre la tecnología. Hola amigos de Wikis, mi nombre es Nicolás Patiño Gudelo y estoy en el Parque Explora para hacer experimentos sobre la tecnología. Un experimento audiovisual. Estoy aquí con Mayra y ella me va a explicar cómo la tecnología puede ayudar al cine. Listo Nico, te encuentras en la sala en escena del Parque Explora. En este momento estamos en la parte de sonorización. En esta sala vamos a ver el trabajo de hacer ruiz. Hola amigos de Wikis, soy Jailin y hoy estamos en el Parque de las Luces. Esta es la biblioteca EPM y voy a buscar a alguien que me hable de robots. Son dos robots de verdad. Sí, ¿los habías visto alguna vez? No. No. Crazy y hace el grupo Pic... Picmalion. Pic... Picmalion. Es una empresa de educación tecnológica. Es que a partir de estos robots, los niños, jóvenes y adultos pueden aprender temas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Esto es lo que llevamos. Muy bonitos, pero funcionan. Claro que sí funcionan. Vamos a ponerlos a funcionar. Mira. Hola chicos de Wikis, yo soy Pablo. Hace unos días vi el programa de tecnología. Y día José montando una bicicleta eléctrica. Y vine a la universidad EAFIT a hablar con el grupo E-Motion para que me mostraran su bicicleta. Hey muchachos, ¿de dónde salió este proyecto? Bueno, resulta que éramos un grupo de estudiantes de aquí de la universidad que trabajábamos juntos en varios proyectos de investigación. Y nos gustaba mucho el tema de la movilidad sostenible. Entonces, nos dedicamos a trabajar en esto y llevamos más o menos un año y medio trabajando en la idea de crear estos vehículos que hoy llevo acá. Hola Pablo. Mira, te explico todos los componentes que tiene la bicicleta. Como ves, es una bicicleta convencional. Pero, adaptamos la tecnología para que te haga la vida más fácil, para que puedas subir las domas que tiene Medellín sin ningún problema. Hola amigos de Wikis, soy Hilary y hoy les voy a dar varios tips sobre la tecnología. Nosotros los niños tenemos muchas amenazas con las tecnologías, pero tenemos que aprender a manejarlas correctamente. Para nosotros es muy común tener una tablet o un celular. En las aplicaciones es donde encontramos los mayores riesgos. Cuando abras una aplicación, ciérrala. Cuantas más aplicaciones tengas abiertas, más lento se volverá tu celular. Estos móviles se comportan como un computador. Es necesario tener un antiviris. Cuando sientas que no es tu página ni tu red social, avisa a un adulto. Puede ser posible que te estén robando tu identidad. Y si te están haciendo bullying, con mayor razón, tienes que avisar. Muy bien amigos de Wikis, espero que les sirvan estos consejos de tecnología. Adiós. Tú también puedes hacer parte de nuestra comunidad virtual. ¡Anímate y manda tu video! Espero que les hayan gustado los videos de esta semana y la próxima semana les vamos a traer otro tema y otros videos muy chéveres. Así que, ¿por qué esto es Wikis? Yo corto. Yo corto, yo corto, yo corto. Espera, salgo me cortando. ¡Premisia! El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Gracias!